Lozano Restaurant y Bar en Hartford, Connecticut. Un restaurante para toda la familia, con la mejor comida al estilo dominicano. Atendido por sus propietarios Leandro Senior y Leandro Junior. Ven a disfrutar de los más exquisitos platos, picaderas, los mofongos, caldos, carnes y mariscos. Y en la noche, el mejor entretenimiento en vivo con los DJs del momento. Lozano Restaurant y Bar, localizado en el 678 Maple Avenue en Hartford, Connecticut. Para reservaciones 917-488-4427.